bienvenidos a la tienda de fortnite del 9 de marzo del 2024 y el día de hoy vamos a ver que tenemos tenemos la suscripción al club de fortnite, los 25 niveles del pase de batalla lote paradero playero, ah pero ese es para lego, la tienda de lego por mil novecientos pavos y 44 objetos de decoración son 44 objetos de decoración de lego una cocina, refrigerador, sillas, varios estilos de casas y zonas de estar entonces esta en mil novecientos pavos este elote de lego, después tenemos el paseo playero por mil quinientos pavos y la cabaña costera por mil doscientos pavos y solo funciona en lego fortnite obviamente, ahí tenemos a Durr Burger para lego y también viene con cuarenta y uno objetos de decoración y también tenemos la skin de jefe carnoso por mil quinientos pavos y la versión de lego obviamente tenía tiempo que no salía, tenía tiempo que no salía, tenía tiempo que no salía esta skin y luego tenemos a Real Steam Shady por quinientos pavos el lote de Eminem por tres mil quinientos pavos y la sierra doble de Shady en ochocientos pavos y la sierra doble de Shady en ochocientos pavos cuervo Las ríos afiladas en quillientos pavos ahora tenemos el sabueso de combate por dos mil pavos Tenemos a Valkiria por 2.000 pavos El Hada Escarchada en 1.500 pavos Arcángel en 2.000 pavos El Pico Virtud en 1.800 pavos Después tenemos a Caballero Arácnido en 2.000 pavos Chispazo en 1.500 pavos El Eterratatac en 1.800 pavos Y Camil en 1.500 pavos Tenemos a Rufus en 1.200 pavos El Escudo Reciclado en Pico en 800 pavos Rex en 2.000 pavos Cubo Increíble en 200 pavos El Gesto Brazada en 500 pavos El Aterrizaje Heroico en 200 pavos Después tenemos el Lote Punto Focal en 2.200 pavos Me parece Y la Skin Sola en 1.200 pavos Perdón, es 1.800 pavos el Lote y 1.200 la Skin El Pico en 800 pavos El Pico en 800 pavos La Tabla Sónica en 800 pavos Después en Pioneros tenemos a Aventurero de las Arenas por 1.200 pavos Sargento Sacarado 1.200 pavos Protector del Pantano 1.200 pavos Adalid de los Acantilados 1.200 pavos Y haz de la Agencia 1.200 pavos Nosotros tenemos la sección de Lady Gaga El Lote Lady Gaga en 3.000 pavos Gaga con armadura 1.500 pavos El Equipamiento para Festival Después tenemos las pistas de Improvisación Y en Caliente de los Motores tenemos el Lote Dominus GT Lote Dominus GT en 1.500 pavos La Rueda Mezcladora en 600 pavos Rueda Santa Fe en 700 pavos El Potenciador Iónico en 250 pavos El Paquete Elite Dorada de Fortnite Y el Paquete Excursionista Rebelde de Fortnite El Paquete Excursionista Rebelde de Fortnite La Rueda Mezcladora en 300 pavos El Paquete Excursionista Rebelde de Fortnite